Cámara, a ver, oye, entonces, va, pues, ¿y lo vamos a hacer? Te lo voy a dar con chiquita, Dios mío. Oye, ya estoy por teléfono. No, ya estoy por teléfono, ahora sí. Te voy a invitar por última vez, a ver, 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 a ver. No, ya, 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 ya Mira como estaba con micrófono y todo aquí Porque estaba en la computadora Para el carajo No, estaba como loco aquí ya Oye Hola Atiende para acá Ayer el Micha transmitió y le pregunté Atiende porque esto está bueno Le pregunté Si había algún bateo Porque él había Porque él había hecho video Había hecho colaboración con yo, Miguel Dani Si había algún bateo contigo Porque últimamente veía que en las transmisiones No se estaban saludando o algo Y me dijo que no, que contigo no había lío Que estaban las mejores relaciones Claro, claro, claro que sí Nunca hubo una mala relación La gente siempre traje esas cosas Pero si nos detenemos Si nos detenemos Estar explicándola uno por uno Se nos va a dar el tiempo ¿Entiendes? Pero este tiempo es bueno ¿Sabes? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Ve? ¿Ve? ¿Compare? ¿Ve? ¿Esto? ¿Lo otro? No sé La gente sabe Que son sus propias conclusiones Pero entre mis chalucas Yo estoy Bueno Entre mis chalucas Hubo A ver, espera, espera, espera Yo voy a aprovechar ahora Que estoy conectado contigo Para aclararle las dudas A unas cuantas gente aquí Que me han vivido preguntándome siempre En el canal Así que prepárate ahí Prepárate Mira, mucha gente me ha preguntado Y me lo comentan constantemente en los videos ¿Qué pasó por fin con Yomil? ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasó por fin con Yomil? Entiendo que es posible Que esté resentido por la separación Por la forma en que se separó Pero la gente quiere saber No, yo pregunto por la gente de mi canal Yo pregunto por ellos ¿Entiendes? Ah, por la gente que no quiere ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasó? ¿No lo he sabido a ellos? ¿Qué pasó? ¿Entiendes que está resentido yo? ¿Por la separación? No, no sé Porque tal vez se separó de una manera que no te gustó Presionado por él ¿Entiendes? Pero son Todos son especulaciones Porque al final no hay nada concreto La gente no sabe concretamente qué pasó Lo de la gente es hablar Y te das cuenta que lo de la gente es hablar Pero yo Tú crees Tú que nos sigues desde hace rato Nosotros ¿Tú crees que yo puedo estar resentido por la separación? No, porque tal vez Tal vez sientes que fue Como una traición Como mismo Como mismo Ah, te has sentido resentido Cuando Te has sentido traicionado Por ejemplo Por el taller O tal vez Te sentiste traicionado Por Damián Porque en algún momento Le diste la mano Y traicionaron tu confianza No se han comportado Tal vez como Norland Ajá Tienes razón Tal vez por ahí viene la cosa Pero todo son especulaciones Porque yo no estoy en los cuadros Y no puedo decir ¿Ves? Claro ¿Tú sí? Claro, no A ver Te voy a decir algo Dijiste Estás haciendo la pregunta correcta Porque A veces yo veo los comentarios Por Facebook Y veo los comentarios por YouTube Y Y hay gente Jalo por hablar Hay gente Oye Oye, tú tienes media Oye, tú tienes dolor Y yo Y yo veo los comentarios Y yo me parto la risa Y yo no la risa Porque Que yo sepa en la escuela Cuando yo fui a la escuela Y envidia es algo Es un Creo que es una cosa Que se siente De 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 una persona Hacia otra Que Sabe Que uno lea algo Que no tiene Entiende Algo que quiere Dolor Es cuando No sé En este caso Por ejemplo Algo te va mal O algo no te va Como tú quieres Y otra persona Le está viendo Como tú lo pensabas Y puedes tener dolor Pero en este caso Para los que Vamos a aprovechar Para responderle ahora Porque yo no pienso Mi tiempo tampoco A responderle A las personas Por lo cual Estamos hablando De Dios Y tenemos Dos canales Y le voy a hacer La pregunta Estamos viajando Cada tres segundos Prácticamente Vamos a Cuba De pasada De visita En Perú Estamos teniendo Los mejores ejércitos Ahora que puede tener Unos que están cubanos En estos momentos Creo que Ni en 15 años Ni en 20 años Ha existido Una escrita Que ha hecho Lo que estamos Haciendo nosotros En Perú Ahora está Por Roma Después vamos a Chile Después vamos a Argentina Es decir Que lo que nos Hemos propuesto Lo que yo he soñado Hacer en los cuadros Lo estoy cumpliendo Lo estoy haciendo Con O sin No sé si me entiende Lo que ustedes Lo comentan No creo No creo que Por un lado No creo que Deba sentir Ningún tipo En Villa Estoy viendo Mi vida A plenitud Los cuadros Están viendo Su vida A plenitud Estamos Haciendo Lo que nos gusta Y estamos Viendo la música Nuestra música Al mundo entero De una manera A leer Dolor mucho menos Porque Nos va Perfectamente bien Estamos conociendo El mundo Es decir Nuestro trabajo Nos ha parado Por nadie Y por nadie Al contrario Seguimos teniendo Más éxitos Seguimos Seguimos estando En la aceptación Del pueblo Del mundo Entonces No entiendo Por qué Vamos a sentir Ni Villa Ni hablar Entonces La pregunta Está correcta Una cosa Es musicalmente De trabajo Y otra cosa Es cuando Tú Sabe Le brindas tu mano A una persona Y No es correcta Las cosas Como se terminan En este caso Con unos cuantos Interantes Que tú has mencionado Se habló Cuando se decidió Separarse Se habló Y todo estaba bien Hasta ahí Después Fue saliendo Cosas y cosas Y cosas Y cosas Que solo nosotros Las sabemos Que No estaban Correctas En la guardia Ya Ya lo cogí Y me puse En mi posición Como ¿Sabes? Como persona Como ser humano Como hombre No Así me entienden Lo que estoy Creando A mí En estos momentos La carrera En los cuadros Y lo que están viviendo En los cuadros Ahora No tiene nada Que ver Con nadie Y de la iglesia Nosotros estamos Por otro barrio Y por eso Que quiero aprovechar Para decirle Que no hay Ni valor Al contrario Mucha alegría Porque Mientras menos Justo más claridad Ahora Otra cosa Tú sabes Mucha gente Criticó Que Últimamente Estaba sacando Muchos covers Y bueno Yo traté de aclarar En los videos Que No era En parte No sé si estoy En lo cierto Quiero que tú lo aclares Que en parte No es por decisión Tuya Solo Sino que Que hay empresas Y otras Otras cosas Que interfieren Y has tenido que hacer Los discos de covers También Por esas cosas ¿No? Sí Sí Ajá Entonces Dime No, no Eso Que si Que si Los discos Que has hecho Los dos discos Los dos privilegios Que has hecho Han sido Porque los cuatro No han tenido Otra cosa que hacer O Porque También hay empresas Y gente Que le piden ese trabajo Esa también Es una duda De la gente Bueno Esa es una duda De las personas Que quieren tener La uva A ver si me entienden Porque la respuesta Está en YouTube Pues está en la plataforma Yo Cuando hice el primer disco De privilegio Eh Conjunto El disco de privilegio Salió Salió El de relajo Salió a la larga Tema como relajo A la larga Salieron Muchos temas más Que me voy En la boca Lo que tengo yo ¿Entiendes? El tema con la charanga Es decir Que fui haciendo La cosa pareja Con la otra ¿Entiendes? No es que a los cuatro Y a los cuatro Les falte pluma Para escribir Ni que sea Facilismo El problema fue Que empezamos a hacerlo Yo empecé a hacer un tema Con la risa Para los que Se le crean la uva Nos salió bien Y Ese tipo de música Empezó a caminar mucho En Perú Se interesó Una disquera Se interesó En En ese tipo de música Porque Se Vieron que funcionaba Y no Y no Y no Nos exigieron O nos pidieron Hacer un segundo ¿Entiendes? ¿Entiendes? Lo hacemos Porque lo sabemos hacer Dijo No sabemos hacerlo No 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 lo hacemos ¿Entiendes? Pero Le voy a responder también Muchos veces También Ponen En los En los En los En los En los comentarios Que si es fácil Que eso es más fácil de hacer Eso no es fácil Eso no es Primero hay que encontrar La armonía Que las cosas Son cosas que no son fáciles Yo Yo Bueno A los que dicen que son fáciles Que son fáciles de hacer Yo Les exorto A un disco De hoy Lo que se tiene en Perú Lo sacaron Y así De la misma situación En otro mundo Estamos pegados Ahora Otra cosa Lo hiciste Lo hiciste Porque Claro que está Que la empresa Te dijo que lo hiciera Ahora una cosa Aquí Para un poco Calentar el ambiente Porque tú sabes Que a la gente Le gusta ver este tipo de cosas Si esa misma disquera Que te pidió Que hiciera los discos De privilegio Y los hiciste Al sediste Te dicen Que hagas Uno No un disco Un solo tema En colaboración Con Emilio Y el Dani Lo hace Ahí está la diferencia Porque nosotros Trabajamos Ahí está la diferencia De los cuatro Con su disquera Si Somos Son dos partes Que nos ponemos a cuarto Para hacer algo Y echar para adelante ¿Entiendes? No somos como otros grupos Que son marionetas A su disquera Que tienen que hacer Lo que le di a su disquera Nosotros No y no Y la izquierda Tiene que entender que no Entonces cuando Le propongamos a la izquierda Alguien que crea Que no es correcto Lo vamos a entender En este caso La izquierda No nos va a promover Cosas como eso ¿Entiendes? Hay otras izquierdas Que hay dos grupos Que si tienen Que regirse Por su disquera Y tienen que bajar La cabeza Y seguir parando Nosotros Andamos por el mundo Suelto Como dicen por eso Ya Ahora Tú sabes que esta hora Damián Y Eduardo Mora Hicieron un dúo Los huracos Que sacaron Precisamente un disco Lo van a sacar ahora Próximamente Que el disco está terminado Damián y Eduardo Mora Me imagino que con Eduardo Mora Tú no tengas problemas Ustedes empezaron Desde hace muchos años Con Con el proyecto De ustedes Y acá Empezaron por ahí Me imagino que no haya problema Con Eduardo ¿Verdad? ¿Te imaginas mal? ¡No! No hay nada mal Deja Explícate A Adrián Oye Y tomo en mano Tomo en mano Ahora que estamos aquí hablando Múntate la conversación Múntate directo Mira Voy a aprovechar Para saludar De paso A Eduardo De a mí Que lo voy a decir Publicamente ahí Para mí IGA fue mi escuela Fue mi escuela Sigue siendo mi escuela Yo en mi teléfono Tengo todavía canciones IGA Que escucho Y no voy a escuchar ¿Entiendes? Yo cuando entré IGA Yo no sabía escribir Ni una 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 A mí Que me enseñó a escribir Fue Eduardo Donde yo aprendí Arrimar La primera Con la segunda En la primera Con la tercera En la segunda Con la cuarta Fue muy bueno Para mí Eh Mi Eduardo tiene Mi respeto Como 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 Ramero Eh Pasó algo Pasó algo internamente Como persona Entre nosotros Que ya no hay vuelta atrás ¿Entiendes? Eduardo es el tío De mi hijo Para él Y hay cosas Que pasaron internamente Ahí Que Ya La vida La vida es así Pero como Como artista Lo respeto mucho Eh Ahí aprendí Ahí en mi escuela Y sigue siendo mi escuela Yo por ahí Sigo escuchando IGA IGA Yo escucho canciones IGA La gente que me quiere Eh Ella no para Moverse Eh Mujeres Tú lo que tienes Son celos Son temas Que para mí Fueron los tiempos más Uno de los tiempos más lindos Los más lindos estoy viviendo ahora Pero uno de los más lindos de mi vida Fueron eso Donde yo empecé Donde yo Donde cambió mi vida Total Yo salí de la calle Para IGA Ya yo dejé lo que estaba haciendo Todo lo malo que estaba haciendo Y me dediqué a A la música Y EGA Y EGA cambió mi vida ¿Entiendes? Entonces Yo le digo Si los Hiciste en los cuadros Hoy Eh Gracias A EGA Que Hoy siempre Ya le pasaba Y traspasaba Va a tener mis respetos Y Mi corazón Hasta hoy está bien Yo cuando estaba EGA Yo siempre defendí Mi posición ahí Como se vio ¿Entiendes? Damián también Tener mi respeto Damián lo que le pasó a mí Que Damián se dejó Y hay brisas que traen piedras Hay brisas que traen hojas Hay brisas que traen mango Hay brisas que traen cuchillos Hay brisas que traen cosas malas Y ya ¿Entiendes? Pero A ver No es un macho Tampoco Pero bueno Eh La vida Decidió poner un río En el medio Y usted va Y va Pero DIGA para mí Ese es mi Ese es uno Ese lo tengo ahí Tengo más fácil Para eso Mira Yo sé que por los cuatro Han pasado mucha gente Y los cuatro Han sido escuelas De mucha gente Que hoy Está teniendo un éxito Grandísimo En Cuba Y en el mundo Y te quiero preguntar algo De todas estas personas De todas estas personas Que se han separado De los cuatro Que han hecho su carrera Y que en algún momento Se separaron No de la mejor forma Si tuvieras que perdonar A uno Por las acciones Que hizo el separarse ¿A cuál sería? Ahí acá Oye Yo creo que No hay perdón Para los que fall Para los que fall No hay perdón No 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 creo que Si le perdón No hay la homenaje Mañana Entonces No creo que No estoy alto Para responder Esa pregunta Talento Talento tuvieron Todo lo que ha pasado Sería Muy egoísta De mi parte Decirte Que no Que Los que pasaron Por ahí No Los inviernos Talento Han tenido Todo lo que ha pasado Talento se ha tenido Para mí Es mejor que existan 200 cuadros O 300 O gente sola Porque así Somos más Los que defendemos Este género ¿Entiendes? Somos pocos Defendiendo ahora En la isla El género Y como quien dice Gente sola Los cuadros En bichas Estamos en extinción A ver si me entiendes ¿Tú sientes Que En algún momento Los cuadros Han sido usados Por alguien Por alguno De los que ha pasado Por ahí Claro Claro Como puede entrar Uno de este personas Y de la forma que entre Va a ser usado Porque son los grupos Que están vendidos Los cuadros Son los grupos Que están vendidos No es mundial Eso para nadie Es un segredo ¿Entiendes? Si tú entras A algún lugar Donde está vendido Ya todo Como debe ser ¿Qué tú quieres decir? ¿Qué tú quieres? ¿Entiendes? Entra y defiende Como debe ser Pero no esperes Más allá De lo que está pasando Porque ya es algo Que está creado ¿Entiendes? Algo que lleva años En esto Un grupo que lleva Años de lucha Entonces En el momento Se Si en el momento Se utiliza Para brincar O mira Para mover un político No Y si Pero Esta es como Dice Tú Tú te beneficias De esta mano Me voy a beneficiar De la tuya También Y lo hacemos Mudo así Y sigue Eso no es problema Más allá A ver si me entiendo ¿Y qué ha pasado Por fin Con el tema Que estabas haciendo Con gente de zona Las colaboraciones? Bueno Eso es cuestión Mira Nosotros Nos paramos Más en la isla Ayer Nosotros Salimos De Miami Estuvimos tres días En Cuba Seguimos a Perú Estuvimos una semana Ahora estamos aquí En Roma No Llegamos a Cuba Vamos a estar Siete días Seguimos para Perú Explicamos Perú Miami Así Y ellos están Viajando También mucho Creo que es cuestión De 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 circunstancias No es Estar Hay que estar ahí Y cuando coincidamos Yo creo que sale Va a salir rápido No es cuestión De Hubo nada malo Y tienen ahora Planeado Alguna colaboración Que ya esté fijada Vamos a hacer este tema Con alguien Cubano O de otro país No sé Estamos en eso No queremos decirlo Con las redes sociales Porque no Lo que no queremos Que hagan mal Hay Hay dos 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 potencias De Colombia Que van Van a entrar ahora A jugar con los jugadores Y Pero no queremos decirlo Todavía Hasta que esté el tema Como tal Porque no somos Los que empezamos a calentar Así Y se va a salir No sé No queremos estar Tampoco con eso No Calentar la agua Sin coger la aire Estamos Te lo vamos a decir a ti Con privado Pero suavecito ¿Entiendes? Suavecito ahí Para que todo ¿Entiendes? No es Suavecito Para que se Un poquito ¿Entiendes? Una cosa ¿Tú sabes Que ahora El género Está No está dividido Bueno Se divide para mí En dos En la nueva generación De reggaetón cubano Y la más vieja Que son ustedes No quiere decir Que sean viejos Sino que es la vieja escuela De reggaetón De cubatón Entonces De esta nueva escuela Estamos hablando De diván ¿Entiendes? Estamos hablando De todas estas personas Que salieron ahora Así que Que aprecies Que valores Su talento Y que veas En él Un gran potencial Y que veas Que puede llegar A ser en algún momento Con lo que están Siendo ahora Los cuatro De la nueva escuela Esta No lo te puedo decir Ahora sí No te puedo decir Diván 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 canta muy bien Pero Diván No está haciendo Reggaetón A lo que tú A lo que tú Te refieres Que estoy entendiendo No creo que Diván Diván canta El género Diván es otro Pero ahora De género Un malo Ahora que está Sonando en la isla No creo que Que se va a convertir En algo Algo Está un Harrison Por ahí Está un Whip Day Por ahí Amigos míos Lo personal Chocolate Es un malo mío Lo personal Chocolate para mí Tiene un talento Granísimo Que si todas las cosas Negativas La convirtieran En cosas positivas Para mí sería Un Un animal Lo que estamos Lo que te estoy Hablando de La parte Cuando tú Brincas el charco Y entras a la parte Mundial A la parte grande Te das cuenta Que Te falta Por cambiar Un poquitico De la música Te falta Por aprender Un poquitico De lo que es El alcohol Del mundial Te falta Muchas cosas Que nosotros Estamos ciegos Estamos ciegos Por 20.000 razones Antes porque No estaba en internet Antes porque Estábamos bloqueados Musicalmente Pero ¿Sabes? De estos De este Nuevo género Que está saliendo Ahora Me gustan mucho A mí me gustan mucho Unos cuantos No es que No es que Esté diciendo Que lo que están Haciendo Son un mal trabajo Te estoy respondiendo La pregunta Que tú me estás haciendo ¿Sabes? Aunque yo lo veo A nivel mundial ¿Entiendes? Y creo Que falta un poco Hasta demasiado ¿Qué piensas De que ya Mira Los cuatro Es uno de los pocos Que quedan Que ya tienen Una fusión Hecha En lo que es Cubatón Y la timba cubana Y creo que Ojalá me equivoque Porque no Pero bueno Creo que es el único Grupo así Que queda Que hace Realmente ese trabajo Como es ¿Te gustaría Que hubieran Otras personas Que siguieran El mismo estilo De los cuatro? Bueno De hecho Hay dos otras personas Que lo están intentando Lo que no le sale Esto es algo que Esto es un don Que te da Que te da Que te da Dios Es como el pintor Cada pintor Tiene Ojalá 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 Que existieran Dos, tres, cuatro más ¿Me entiendes? Porque así 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 somos Más defendiendo esto Lo estoy diciendo De verdad Somos más defendiendo Un solo palo No hace monte No sé si me entiendes Lo que te explico Esta zona puede estar Tiene su Su forma de trabajo Pero está solito Por Miami Por Estados Unidos El Chacal está solo Por Estados Unidos Nosotros estamos por ahí Esa es la isla Se queda vacía No sé si me entiendes Puerto Rico Si es rico Puerto Rico No la isla no se queda vacía La isla no se queda vacía La isla no se queda Ya va a dejarlo ahí Bueno la isla se queda Como un entrante Está bien A lo que me refiero A lo que me refiero Es que Puerto Rico Es muy rico en esto Puerto Rico Son los creadores Y tienen afuera Afuera de su isla Veinte mil gente Luchando Por ejemplo Y tienen Se me sientan Mil gente adentro Luchando Entonces Cuando salen Los nuevos talentos Ese grupo Veterano Que estamos afuera Se unen Fichurean Hacen cosas Y vuelven a Renovar de nuevo Y son los que reciban Eso debería pasar También en la isla ¿Entiendes? Y eso es lo que te quiero decir Que no hay forma A reciclar Estamos en extinción Cada cual es su posición ¿Entiendes? Habría que hacer una escuela Una escuela en Cuba De género urbano Una escuela Donde la gente Que tiene la experiencia Como ustedes Le enseñaran A los nuevos Y ojalá Que el reggaetón Me olvidara Como el tiempo A mi se fue Uno de los tiempos Más ricos Que existía el reggaetón Cuando estaba Clásico de siete El tesoro Con la loca Y acá Después los cuadros Triángulo oscuro Maximaleta Terno Caribe El bicha Cardimán Ahí había que coger La vuelta Porque todo el mundo Estaba tirando Por el lado El brazo Más de 100 millas ¿Entiendes? Ese es el momento Donde No, y creo Y creo que no sé Si será porque Mira No sé si será Porque ahora Hay más acceso Al internet O no sé Pero me da la impresión De que en ese tiempo Había más unidad Dentro de género urbano Sí, sí, sí Y había mucho Y había mucho más competencia Tenía que estar Arriba ¿Sabes? Arriba ahí Del tiempo Porque si Rejala Se pasaban por arriba Estoy diciendo grupos Que, ¿sabes? Por ahora que me está contando Poquito a poco Pero casi todos los grupos Tenían dos y tres temas Pegados en la radio En el pueblo Eso era Era una competencia A eso a lo que me refiero ¿Entiendes? Que ya eso existe Ya eso ahora ¿A qué tú crees Que se debe? ¿A qué tú crees Que se debe Esta explosión Que hay de tiraderas De desunión En el género Porque es muy grande Bueno Está también Está Mira Para nadie es un sorprendente Porque el reggaetón Antes En la isla Era Estaba un poco bloqueado Es decir Yo En mi caso Alexandre Es persona En Villa Le tiro 15 años atrás Y no son No es ambos Los que somos ahora Es decir Yo no pensé nunca Estar como está ahora Alexandre nunca pensó Estar como está ahora En Villa nunca Debe pensar como está ahora Y con Forer No es poco Y así debo decirlo Yo en aquel tiempo Estábamos más en la isla No teníamos que dar visión Tampoco a lo mejor De ¿Sabe? Como rellenó Fuera a jugar esa fuerza Y a lo mejor O sea Que estábamos ahí Más Unidos Cuando se abrió Ya donde salió el canal Ya A la cual Empecé a plantar bandera Y creo Eso Eso a nosotros Nos hizo mucho daño Entonces Muchos nos tienen los pies Sobre la tierra Y ya Entonces Nosotros mismos Hemos creado Cada grupo Ha creado un muro Donde vamos a pasar A que enterramos Y cerramos el muro Y eso A nosotros Es como la guagua Todo el mundo queriendo Pasar por la misma puerta Y la gente Tumba al otro Y ahora Antes de 15 reggaetoneros Ya estén viajando Cada 3 segundos Iba a tener un carro El año Iba a tener No sé ¿Sabe? Iba a estar Para aquí Para allá Para acá Eso no existía Para reggaetoneros Eso no existía No existía antes Para los de género Y ahora El reggaetonero De la isla Hoy en día Está mandando Está fuerte De los 200 reggaetoneros Que llegan Y plantan bandera Y entonces Creo que Eso nos está haciendo Muchos años Mira Mira Ahorita me hablaste De varias personas De género Cuando comenzó Y me hablaste De clan 537 De clan 537 Cuando empezó Estaba Verbilore Insurrecto Verbilore Que creo que ahora Está por Europa Está haciendo Buenas cosas Por Portugal Con Luis Un muchacho Que se encontró Por allá Y están haciendo Buenas cosas juntos Pero ¿Qué tú crees Que le falte Al Insurrecto Para hacer Lo mismo Que está haciendo Verbilore ahora? Vale Al Insurrecto No le falta nada En mi forma De pensar Al Insurrecto Le sobra talento Le sobra abuso Lo que creo De Yo creo Que si Al Insurrecto Se mole Y se oje por ahí Sin desviar Vamos a hacer Las cosas Como tiene que ser Es nada normal Pues Al Insurrecto Tiene talento Talento Al Insurrecto Lo veo aquí Y lo veo donde quiera Según uno Uno de los rameros Que ha valido la isla Yo hoy Al Insurrecto Con 17 años Yo venía a la meña En la discobal Como está en la diga Cantó una canción Que se llama Tengo Ahí solo Y cuando se va Abole Me hagan Vean Y me dijeron Yo de 17 años Y le dije ¿Quién te escribió a ti? Y me dijeron Yo soy el que me escribo Y yo Desde esa fecha Yo lo estoy viendo A él Con cantar Con Con Pamos Récord Y otras cosas más Yo estoy viendo Al Insurrecto Cuando era en sí Cuando era solo Y después se unió Y para mí Tiene un talento Grandísimo Al Insurrecto Le sobra talento El Insurrecto Es para que estuviera Ahora en la isla Gozando rigo Ahí Rigo No dejar que Infle unos cuantos Que están yuflando Es para que estuviera En la isla ¿Me entiendes? Sí Es lo que pienso Yo también Si él se lo propone Él sienta unos cuantos Él lo sienta Lo sienta Porque tiene buen talento ¿Me entiendes? Y lo otro es Que si cuando tú estás Ya cuando estás Hay una cosa Que se llama Creibilidad El pueblo Bota por ti Cree en ti Cuando tú lo defraudas Varias veces Él Sabe Ya no te escucha No te compra No te ve Entonces Tienes que volver A hablarte De la creibilidad De la gente Y escándalas Oye Oye Mira y volviendo A los cuatro Porque ya estábamos Desviando un poco El tema Y hablando De gente Que no toca Hablando De los cuatro Otra vez Y de ti Como director Y las decisiones Que puedes o no Tomar ahí Vamos Vamos a ponernos En el momento Hipotético De que tuvieras Por necesidad De la evolución De género Porque tú sabes Que género Primero eran Grupos de cuatro Después de tres Después hay mucha gente Que ha estado como solista Pero bueno Suponiendo que la evolución De género Llegue A que a los cuatro Le surja la necesidad De integrar A uno nuevo Más al grupo ¿En quién pensarías? En un momento Jeje 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 No sé Buena pregunta Me moviste movido Me moviste movido No No Mira No sé qué respondiste No sé qué respondiste El Chagal ¿Eh? Dime No Ya Yo creo Que esa persona Ya tiene su barrera ¿Entiendes? No Ya no Ya no Ya no Es verdad Pero ¿Quién te gustaría Que estuviera? No sé ¿Quién te gustaría Que revisara el expediente? Tengo que revisar el expediente Ya que se va a decir cosas Me moviste movido Me moviste movido Bueno el Chagal Como yo lo está rapeando Mira En Jair Ah mira sí Bien Lo vi Mira yo te iba a pedir permiso Yo te iba a pedir permiso Para poner un video Del Chagal Tuyo Que subió a Facebook Rapeando Pero como no pude Contactarte En ese momento No lo puse Pero si me pareció Bien Y va bien Oye te sugiero Que lo entrenes Cuando ella Agua A un campo Yo tengo que grabar Unas cosas Yo grabando Para donde vamos a rapear Ese es un loco Luego el que está El Chagal Suavecito Porque si no se recarrila ¿Me entiendes? Se hace candela No Vamos a ver ¿Quién quita? ¿Quién quita que se convierta En unos nuevos bombas Y ese sea la sucesión? Abuel Si el Chagal Si el Chagal Me sale a mano Es decir Ya nosotros Cinco pesos A ver si es candela No, no, no Vamos a ver ¿Qué pasa? Le tienen que decir Esto es tuyo Esto es tuyo Que allá estoy viejo Me voy te voy Con la preguntita esa La Chagal Me voy a ir Ahí está bien Ahí está bien Me voy a ir Me voy a hacer una pregunta Y ya puedes poner No, no, no Aquí el de la pregunta Soy yo Aquí el de la pregunta Soy yo Ahí está bien Dime, dime, dime Oye, pura Salúdate De los manos Salúdate De los blancos Salúdate 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 Pura Salúdate Salúdate Ay, mi hermano Oye, mira Ya, para terminar Mira, para terminar Para que no sea demasiado largo Y pueda seguir conversando Con la gente acá en la directa Para terminar En serio Ya Y aparte de dos Me gustaría Porque se lo digo A mucha gente Con la que tengo La posibilidad De hablar Y para mí Bueno, quiero que sepa Que es un grandísimo Poder hablar contigo Nunca me lo imaginé Cuando te veía En la otra geografía Entonces Para terminar Por favor Quiero que le dejo Una recomendación Un consejo A esta gente Que se inicia nueva A todos estos muchachos Que están ahora soñando Y que están escribiendo En su casa Y cantando Arriba de un De una canción Que De una pista Que tienen en la computadora Esos que tienen Los sueños Esos grandes De llegar a ser Como lo que son ustedes Ahora ¿Qué les recomiendas? Bueno, antes que nada Eso ya no cuesta nada Eso ya no No cuesta nada Eh Lo que te proponga No sé De los que piensas Que lo que te proponga Puedes lograr No, no, no Lo que te proponga Lucha Lucha por lo que te proponga Lucha por lo que te proponga Mírate en el espejo Y Y Mirar si puedes hacerlo Si tienes talento Para hacerlo No es que No es que te propongas Hacerno Y no dejas talento ¿Entiendes? Eh Tienen una ventaja Estos jóvenes Hoy tienen una ventaja Que lo tuvimos nosotros Tienen la entidad abierta Tienen de donde fijarse Tienen un padrón Nosotros cuando empezamos Les tuvimos que empezar De cero Y jugernos en ahí Entre nosotros Nos fuimos ahí Oyendo acciones Y de los otros En general Y de ahí sacan Nuestra propia ¿Sabes? Nuestra propia conclusión Eh ¿Qué ha hecho para adelante? Tienen 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 varios padrones Tienen a los cuadros A gente sola Sacan, bichas De padrón Eh Que si tienen talento Tienen corazón Que lo echen para adelante ¿Entiendes? Que es una carrera larga Que es una carrera larga Donde Mientras Más cerca Tienen que estar Están más lejos Están leísimos ¿Entiendes? Y el que está Al lado tuyo Pues 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 ¿Dónde No sé si te voy a decir Una última cosa No es una pregunta Una última cosa Te voy a decir Ya mejoró Pero espérate Déjame decirte Una última cosita Una última cosita Porque pienso Que ojalá Se repita esto Porque lo voy a tener Preparado Para el momento Que se dé la oportunidad Se repita Y poder hablar Con más argumentos Antes de irme Te voy a decir Que no quedé conforme Con la respuesta Cerca de De humil Y por qué fue Empezó Que surgió Esta historia Porque al final Yo mismo te di la sugerencia De la respuesta Me respondiste con lo mismo Y ahí quedamos Quedamos en el aire Entonces Porque la gente Quiere saber la historia La gente quiere saber la historia Pero la gente quiere saber Los dos Pero esto Vamos a dejarlo Para el próximo capítulo Para el próximo capítulo Vamos a dejarlo Para el próximo capítulo Deciste Que no No pienso Que esté mal lo que hace Porque la gente Te critica mucho Que siempre Estás criticando A humil y el daño No porque me parece Yo lo tomo Como Como un juego Como un chucho Una jodera Que hacen ustedes Y que la gente Lo malo que tiene Es que se la toma Muy personal Se la toma muy personal Es como Real Madrid La gente que se toma Real Madrid Muy personal Y nunca Andaba con Messi Ni con Renato Nunca 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 Y al final Los que sigan A humil O los que te siguen A ti Son gente Que es posible Que en su vida No los vean No los vean Entonces lo toman Demasiado personal Lo toman Demasiado personal Que un puente Repito Se encuentra conmigo En el aeropuerto Y a la boca A la izquierda Cuando me dan de frente Hacen Y a la izquierda Al escenario No Que sorpresa Me va a ver yo Ay Dios mío Hay unos cuantos Se van a dar un tiro Yo solamente Te voy a decir Como dijiste ahorita Si te voy a dar cuenta De una cosa Ha cambiado De género Han cambiado Han existido Muchas evoluciones Y los cuadros Siguen con su ritmo Han existido Muchas cosas Y los cuadros Siguen firme Como empezaron Eso te da Te da a entender Que yo me muero Como nací Yo soy así Y nada Ni nadie Ni Facebook Ni Instagram Ni Twitter Ni Youtube Me va a cambiar Mi forma de pensar ¿Entiendes? Los enemigos míos De hoy Los que no están conmigo Son los que no están Conmigo de mañana Nunca van a estar ¿Entiendes? Esa sorpresa Vamos a ponerle A un librito De cuentos Son sorpresas Tranquilo Que eso no va a asistir Nunca Oíste Siempre firme Con los vídeos Bueno La respuesta verdad Y la verdadera historia De lo que pasó Entre Jorge Junior Y Humil Esto es para la gente Del canal Porque estoy seguro Que vas a dejar Este video Tienes que dejarlo Para después ponernos En el canal Y que la gente Disfrute de toda esta conversación Porque no vamos a ser Evoístas Nada más con los 300 No sé cuántos Que hay acá Así que Mi gente de YouTube Esta historia Acerca de la verdad De lo que pasó Entre Humil y Jorge Junior Vamos a verla entonces En la próxima oportunidad Que podamos conversar Y no se despeguen Que tú verás Que esto va a venir bueno Va a haber Una segunda oportunidad Ya está garantizado Dale Así estamos Salúdate Mi marido Y todos Están bien Recuerda que somos Un grupo Gracias Gracias por la oportunidad Y cuando no tengamos Con quien cogerla La juegamos con nosotros mismos Nosotros somos un ejército Gracias Gracias por la oportunidad Y publica el video final Para poder descargarlo Y ponerlo ¿Verdad? Ya Yo me voy a aguentar esto Sí, no Yo me estaba dando cuenta Yo Supercaliente Supercaliente Ya Ya Oye Mi gente Los quiero Y nos cogemos la vuelta ¿Ok? Compartan Que esto estuvo bueno Los quiero Pa' qué entero Pa' qué